Buen día, hola Héctor, hola Brenda. Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, ayer recién estábamos hablando con Juan, íbamos a arrancar hablando un poquito del armador y después lo sacamos a debate y charlamos un poco, ¿vale? Bueno, bueno, habíamos hablado un poco con Pablo, yo de que quería hablar un poco del armador, yo inicio eligiendo los armadores, en realidad la primera cosa que le veo es el toque, ¿sí? Eso que es lo más visible a los ojos, es como golpear la pelota, en el toque de dedos, en dónde la toma, que eso va, es directamente proporcional a si después puede ser o no preciso. A mí me gustan los armadores que sean lo más precisos posible porque eso ayuda a que después todas las situaciones de ataque mejoren. Ahora, cuando lo miramos en cualquiera de las categorías, generalmente lo podemos ver en cómo toca la pelota en las situaciones fáciles, pero hay una de las grandes, el segundo punto donde pongo el acento es, si llega antes a la pelota, los mejores armadores del mundo, todos los mejores armadores del mundo, en la lectura de la trayectoria, en cómo se desplazan a estar siempre abajo de la pelota, generan una posibilidad de tener tiempo para poder elegir. Cuando los chicos más chicos, además, ayuda a la eficiencia del primer tiempo, porque si el armador llega con la pelota o llega corriendo, el entrar al primer tiempo se dificulta para que sea realmente en el tiempo anticipado que es poderla saltar cuando el armador está tocando la pelota. ¿Cómo entreno los desplazamientos para que lleguen antes? Pero una de las cosas que fui cambiando también en este último, es la idea de cómo, muchas veces, yo el otro día lo hablé en un grupo, perdón si soy retirativo, pero creo que queda claro, es decir, nosotros trabajamos la técnica porque es la que soluciona la situación de juego que se presenta. En lo que vemos, el jugador técnicamente es la ejecución que hace para el problema que se planteó en el juego, cuál es la solución que tiene. En el caso del armador, cómo arma la pelota, cómo bola en condiciones a nuestros atacantes de atacar. Tiene que ser preciso, tiene que llegar antes a la pelota. Una de las cosas que he cambiado mucho es que generalmente, en la corrección, cuando llega tarde, le decimos, tenía que llegar antes. Bien, pero el llegar antes viene en la próxima pelota. Y a veces en el juego le toca que llega tarde, porque la pelota fue muy baja, o fue desplazada, o leyó mal, entonces llegó en el desplazamiento. También cómo resuelven esas situaciones. La capacidad de resolver esa pelota que se presenta. Pero todos los desplazamientos yo los he usado mucho, los uso mucho en la entrada en calor. A mí particularmente me parece que hay que identificar cuáles son los que suceden más, y no son, generalmente cuando se hace en los ejercicios analíticos de armador, es el desplazamiento, la penetración, y estar abajo de la red con la recepción perfecta. La penetración desde cuatro, girarse y estar abajo de la red con la posición de la recepción buena. Después, al menos yo hablo de lo que me ha pasado en los últimos años, yo de esas tenía tres de diez. O algunas veces cuatro en todo el set. La mayor cantidad de pelotas, los mayores desplazamientos donde le tenía que pedir a mi armador para llegar antes, eran desde la posición de penetración y llegar a la red, a la salida desde la red hacia la pelota un poquito más separada, como puede ser la recepción que se llama normalmente positiva, o a la recepción en los tres metros, o a la recepción mala, que puede ser la recepción de la pelota separada. En eso hay un montón de cosas que muchos de los jugadores cuando lo planteás, en el llegar antes, no saben cómo hacerlo. Y ahí está la reconexión de dónde poner el peso del cuerpo, de cómo pivotear, de cómo girar. Una de las cosas que sí me ha tocado, por ejemplo, el último año que dirigía a dos acá, que ganamos el campeonato, tenía un armador de 40 años. Con la pelota, cuando llegaba, separado en la zona cuatro, normalmente, muchos años, he tratado de copiar el modelo Ricardinho y de estar siempre mirando a cuatro, llegar, ponerse de frente a cuatro y armar. Este se ponía de espalda a dos, entonces se hacía como que el juego era bastante legible para los centrales, porque cada vez que iba ahí, armaba siempre para atrás. Lo que he trabajado es con él, que desde esa pelota la sacara sobre el hombro derecho e hiciera el lado corto desde esa manera. Tenía 40 años, no lo iba a cambiar, había ganado siete ascensos, así que, con lo que hacía, con lo que hace, por eso digo, por eso es por ahí, con los más chicos, nosotros nos gusta, como que hay una verdad, una línea madre, y todos tenemos que seguir, y que el que no la sigue, está mal. A veces, muchas de las veces, en esto digo, de desplazar, llegar antes, a veces el jugador no lo puede hacer, y se siente mejor, más confiado, porque está de espalda, para poder tirar la pelota hacia atrás, que si gira hacia cuatro. Lo mismo con la situación del dos, no sé si soy claro, el desplazar, ponerse de frente a cuatro, por ahí es más fácil, porque ahí sí, si se pone de espalda a dos, la pelota a cuatro, es muy difícil de jugarla, separado con el hombro derecho, entonces, que ayuden, a que el bagaje del desplazamiento, le posibilite, solucionar mejores, elegir mejores soluciones, para que se le presente en el juego. Una de las cosas que, que en eso, sí insisto, es, yo así, un ejercicio, hago un ejercicio, donde tienen que decir el nombre, crearles a ellos el feedback, de que lo hacen bien, decir el nombre antes de golpear, de llegar a la posición, decir el nombre, y después golpeo. Si, si lo hago, constantemente, ese ejercicio me da el feedback, del desplazamiento, después está donde queda el peso del cuerpo, generalmente, la pelota que vuelve, de nuevo, muchas veces pasa con la pelota que va a la red, que de chiquitos, muy pocos, le ponen el pie derecho adelante, que evita que el equilibrio, se vaya a ver sobre la red, y poder darle, la precisión necesaria, para la pelota, sea en cuatro, sea en dos, o la armada, ¿no? Y lo mismo cuando salen, cuando salen, el peso del cuerpo, generalmente, se va, sobre el, el miembro inferior izquierdo, y cuando la querés retraer, de nuevo, para, para jugar, se hace difícil, ahí, insistir en el nombre, y el peso del cuerpo, como pequeñas claves, de esos, de esos desplazamientos, que después están ellos, los que descubren, yo tuve, por ejemplo, en los últimos, tres, en los últimos dos años, a Maruf, y a, y a Mikele Baranovic, dos armadores, técnicamente, muy buenos, que los dos, con, la recepción separada, eran de los mejores, son de los mejores del mundo, en cuanto a llegar, y a continuar a ser precisos, los dos, resuelven de manera diferente, ¿sí? Maruf, generalmente, se pone siempre, mirando a cuatro, Maranovic, Kira, pivotea sobre la pierna derecha, y después se pueden hacer, yo hice un par de vídeos, donde están, donde él pivotea, y hace con un solo pie, que después, en el femenino, la armadora de, en el femenino, se ve mucho eso cuando, sobre todo cuando van a la selección, y vuelven, como si. La armadora de Conelliano, por ejemplo, es una que lo hace mucho, y yo, de acá, de Italia, no, a mí, esta Conelliana, que se llama Asia Wolos, que es una polaca, y lo hace, permanentemente, en vez de girar con el cuerpo, y poner el pie izquierdo, y cerrar, pivotea directamente, con la derecha, mantiene, es una de las claves, para mantener el peso del cuerpo, y poder girar, hacia, la dirección de poder, poder sacarla en cuatro, o en dos, sin que la prota se separe, y tal. Eso, en cuanto a, a las situaciones, técnicas, es muy difícil hablar en general, porque después, cada uno, lo están llevando a cada uno, de los, armadores que tiene, o a las armadoras que tiene, y decir, bueno, cómo, yo, muchas de las cosas que he cambiado, por ejemplo, es, a veces esperamos que, los jugadores, hagan todo bien, ¿no? Todo, y les digo, lo que me pasó a mí, yo también crecí con esa ilusión, y que, de la perfección, hoy, los mejores, también los mejores, tienen alguna cosa, que no les sale, tienen algunas cosas, que no las hacen, tan bien, entonces, digo, porque, cuando nosotros enseñamos al armador, les decimos, pero esta no le sale, no le sale, está bien, convivir, que esa no le salga, y, y después darle la solución, cuando llega a esa situación, a nota separada, en dos, que no le sale el lado largo, ¿qué podemos jugar? ¿Vamos a la PAC? ¿Jugamos un primer tiempo, una 7? ¿Podemos jugar el lado corto, más rápido, para que el central, tampoco llegue, porque, si tenés el central, que te puede llegar? Digo, en eso, es, es una de las cosas, que, que puedo dar ejemplos, de jugadores, que han llegado, a altísimo nivel, de los nuestros, Hernán Ferraro, jugaba todo el tiempo, en el lado corto, no abría, el campo, era buenísimo, buenísimo, tirando el primer tiempo, y el lado corto, y vos no sabías, que de las dos situaciones, te iba a jugar, después, con el ingreso de la PAC, hizo que, bueno, esa eficiencia, aún, con la recepción no buena, no sé si, si insiste, aún con la recepción no buena, podía llegar a ser, un armador de altísimo nivel, a nivel internacional, existe lo mismo, hay jugadores, que generalmente, cuando van al lado, corto, o al lado largo, juegan generalmente, siempre la pelota distinta, ¿por qué? Porque en la otra, no se siente, y se sabe, pero son, igualmente, tan precisos, que hacen que el equipo, siga teniendo, un cambio de saque, o una situación, de ataque, de contraataque, de alto nivel, por eso digo, en los desplazamientos, esas dos claves, y después, no sé, Pablo, lo que quieran, insistir con las preguntas, para poder, aclarar sus dudas, yo puedo hablar, de lo que quieran, pero les parece que puede ser interesante para ustedes. ¿Vos en esos casos, afinás la pelota buena, o tratás de corregir, la pelota que no le sale el armador? A mí, yo siempre, insisto, con lo que hacen bien, hacerlo excelente. Primero, ¿por qué? Porque es lo que le da confianza. Y nosotros, lo hacemos todo más o menos, después llega un momento, que iba a jugar más o menos. Porque esa buena, no es tan buena, no se siente que la tira, y la otra sabe, que no se tiene confianza. Después eso pasa, en la coordinación, también está, en esto de, del jugador, ¿no? De la relación con el compañero. Sí. Después hay muchas veces, pero ¿por qué no se la tira? No se tiene confianza. No es que no se tiene confianza, a veces él, a veces no le tiene confianza el compañero, en esa pelota. Yo le hubiera jugado, la pelota de primer tiempo, ¿y por qué no se la jugó? ¿Por qué no se la jugó? No, porque no lo vi, porque, a veces es, una cuestión técnica, y muchas veces, porque esa pelota, no se tiene confianza, él, en tirarla por ahí, o en el compañero, en que la puede resolver. Por eso, digo, como decía antes, en la corrección de cómo, insistir, en algo que haga muy bien. Con los más chicos, es mucho más fácil, porque se puede hacer las cosas simples, bien hechas, muchas veces. y si haces eso bien, ya juega bien. Con los más chicos, hacerlo simple, bien, 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 hacerlo bien siempre, ya tu equipo juega bien. Después queremos, bueno, pero no podemos jugar, la pelota rápida, después de ahí, de nuevo, con la pelota rápida, y me pasó, Maruf jugaba muy rápido, pero no tenía los atacantes, para jugar a esa velocidad. Y costó. Costó. Entonces, después se genera esta situación, ¿no? El armador es muy bueno, muy, muy preciso, tiene confianza en eso, pero los atacantes, no pueden. No pueden, a cada pelota, si uno lo mira en vídeo, corresponde, un tiempo, y un momento de salida. Y, estamos hablando del armador, porque, va a generar el ataque. Sí, en el primer tiempo, con la pelota cerquita, es mucho más fácil. La pelota cerquita, cuando el armador la está tocando, nosotros lo paramos en el vídeo, el central, o la central, tiene que estar, despegando la punta de los pies del piso. Lo bueno, están, en el aire. Pero, si lo miramos, son el 10%, no son todos, con la punta de los pies. Si ya están, con los pies, completamente apoyados, la pelota no es anticipada. Después, puede estar, la situación, como Seba, Solé, para poner un ejemplo nuestro, que no es un primer tiempo anticipado, pero que con la trayectoria, y con la capacidad de rotación del cuerpo, puede elegir las dos direcciones. Pero la pelota es, como se llama, la hat, la pelota que tiene una parábola mayor. Primer tiempo. Con la pelota de la pipe, tiene que estar aterrizando, para hacer el derecho izquierdo. Alto nivel, después lo pueden evaluar un poquito más. Recepción buena, el tiempo es ese. ¿Por qué? El otro está saliendo, cuando el otro sale, el otro va inmediatamente atrás de él. Si es muy lenta, si es muy lenta, el central tiene tiempo de leer. Alto nivel, centrales de 2 metros 15, 2 metros 10, están parados, pasan, arriba de la red, igualmente esto, por ahí, si haciendo lectura, la situación de la pipe, en el medio, la pueden llegar a leer. Por eso el tiempo, en cambio, si es inmediatamente, como lo hacen los americanos, es cuando están apoyando, el derecho izquierdo, en el momento que el armador la toca. Si lo miramos con la pelota de 4, hoy cambió, por respecto a años anteriores, porque la pelota de 4, antes, la brasilera, estábamos con el pie izquierdo, cerca de la zona de 3 metros, cuando el armador tenía la puesta en contacto, y a partir de ahí, hacíamos el último paso, y le decíamos, anda a cortarla, entrarle. Hoy, hoy, cuando el armador la está tocando, la mayoría de los jugadores, con la recesión perfecta, la mayoría de los jugadores de puesto 4, están haciendo el último paso, ¿sí? Cuando él la está tocando. Es decir, que ajustan solo, con el derecho izquierdo, y el movimiento de pegar la pelota, ahí no es que pueden hacer el último paso, en dirección de la pelota de la barrera, con el aumento de la velocidad. Lo mismo sucede, sobre todo, con la pelota rápida en 2, en la distancia más corta, y es más parecida a la pipe. ¿Sí? Para ponerle de los tiempos de la recepción, bueno. Ahora, cuando eso, lo desglosás con los jugadores, decimos, bueno, ahí está. ¿Cuál es el problema? Lo miramos, y ahí podemos decir, ¿por qué no se la tiro? Porque él llega tarde. Bueno, y ahí, el armador, le decimos, juguemos una pelota más lenta. Ahí está otra de las situaciones, que a mí me generan ruido generalmente, es que nosotros decimos, más alta. Y hay dos cosas que diferencio. El armado tiene que tener dos variables, la velocidad de la pelota y la altura de la pelota. Todos los tipos de pelotas. El primer tiempo puede ser rápido y bajo, puede ser rápido y alto. En el armador, creo a mí me pasó muchas veces, creo que por ahí a ustedes también, cuando el atacante le dice, dame la más alta, el armador inmediatamente, inmediatamente no juega la misma pelota más alta. La juega más lenta. ¿Sí? Entonces, en eso después genera que hay dos o tres situaciones, hasta encontrar, cómo es la pelota que nosotros imaginamos, que el armador cree, y el atacante ese, necesita o quiere. Volviendo a eso, les digo, en eso, insisto, para que al mismo tiempo, y después ahí encontrar la altura, de cada uno de los atacantes. Eso yo lo entreno, a veces, poniéndole el elástico en la red. ¿Sí? Porque después está, tenés, como los jugadores que nosotros teníamos, teníamos jugadores que le agarran a 350, y jugadores que le agarran a 340, entonces no pueden pasar todos, por arriba de todo, pero, darte el mínimo, para que el jugador más bajo, en alcance, pueda seguir atacando la pelota rápida, lo más alto posible. Bueno, estoy mandando las características, de cuando al ataque. En eso, no me decís, al jugador, la que mejor, después hay que encontrar, cuál es la que mejor, juegan. Y muchas veces, ahí sí me ayudo a la estadística, muchas veces, muchas veces, me ha pasado, que no es la que ellos creen. Muchas veces, sobre todo, con los primeros tiempos. Sobre todo, con los primeros tiempos. Nosotros hemos descubierto centrales, que por ahí, se sienten con mucha confianza, con la corta normal, pero como después, tienen solo el bagaje, para tirar la pelota en cinco, y generalmente, pueden ser los centrales, que juegan cerca del armador, y siempre el cuatro, del otro lado, está ayudando, pues la eficiencia, no es buena. Por ahí, con la eficiencia, de una pelota por ahí, como decía antes, de HATU, que puedan tener la posibilidad de elegir, la eficiencia, de su ataque, y la posibilidad, de soluciones técnicas, aumenta. Digo, en eso, como decís, insistir en lo que, en lo que, mejor hacen. Obviamente, en el proceso de desarrollo, cuando lo que no sale, también se entrena. Pero yo no estoy todo el tiempo, en lo que no. Porque de nuevo, no, volvemos al momento final, no me tengo confianza, para tirar la corta atrás. La entrenábamos, la entrenábamos, la entrenábamos, creo que les habrá pasado, me pasó un montón de veces, me contaron eso. La entrenábamos, la entrenábamos, la entrenábamos, después no la juegan. ¿Por qué no la juegan? Y ahí, está esa situación, que es, también muy subjetiva, que no tiene que ver, la técnica, que es con la confianza, de tener que hacer, saberlo hacer, aún, en situaciones de, de estrés, eso de momento, acá se llama el estrés, cuando el puntaje es, punto a punto. Entonces, ¿qué es lo que sabe hacer? Se tiene confianza con, ahí lo tenemos, yo lo dije antes, cuando era sub-16, el equipo, wow, fantástico, y hacía jugar, los primeros tiempos, con centrales, que no eran buenísimos, que lo hacía parecer buenísimos. ¿Por qué? Porque en eso, él, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, todos los equipos, giraban, giraban, giraban. Una de las cosas, que sí, tiene que tener el armador, por eso lo aprovecho, también los armadores buenos, tienen que jugar los primeros tiempos. Porque a partir de ahí, se construye, todo lo que es la situación del ataque, y genera, hasta después la situación táctica, de la incertidumbre. Obviamente, bajando la nivela, sub-14 o sub-16, es cómo hacemos jugar, por ahí con el metro en medio, y que no sea, si nos lo cuentan, el mejor jugador de ustedes, ataca un montón de pies. Llega, ataca la primera pelota del partido, y ataca la última. Sabemos quién va a ser, en cada equipo, de su 16, de su 14, el que va a atacar la última pelota. ¿Cómo hacemos? Técnicamente, para que después, tácticamente, el jugador, pueda tener, más soluciones. Ahí está, en cómo distribuye. Y no sé si, si está, claro, son muchas, muchas ideas, todas juntas, no quiero... Una pregunta, me hiciste, me hiciste acordar de esas finales increíbles de Boca-River, que terminamos peleando hasta con los entrenadores, todos, qué lindo. Escucha, cuando vos armás un equipo, te voy a hacer dos preguntas. Una de las primeras es, en la iniciación, las posiciones de partida. A mí siempre me enseñaron por ahí a entrar a la red, enfrentar a la recepción y girar, y llegar hasta la red, y tenía como el objetivo de entrar hasta la red. Ahora, por ejemplo, muchos enseñan también a quedarse a mitad del camino, por las dudas, de si es bueno o es mala. Eso es un debate que siempre que hablamos de armado, los entrenadores nos ponemos a debatir, sobre todo cuando le enseñás a armar a alguien, ¿no? Si te quedás en el medio, si llegás a la red, muchas veces cuando te quedás en el medio y llega buena, es mala, y cuando... Bueno, eso es una pregunta, y después, a la hora de armar equipos, más a un nivel más alto, en función del armador que tenés, ¿armás el equipo o armás el equipo pensando en decir, bueno, si este armador juega bien esto, tengo que poner dos centrales así, o si tengo una buena recepción o una mala, ¿cómo armarías tu equipo o cómo lo armás en función del armador? Bien, vamos con la primera. Con la primera, como te digo, también depende mucho del nivel del equipo que vos tenés. ¿Sí? Yo, este año, tenía el peor equipo en recepción de la liga, donde yo a mi armador no le pedía que vaya a la red. 35 años, no le pedía que vaya, que vaya, y se frene en el medio, porque la cantidad de pelotas que íbamos a tener era que poder agilar, aún con primeros tiempos y pelota pipe, aún con la pelota lejos de los 3 metros. Esto es rendimiento. Con los chicos, con los chicos, depende, porque también está la capacidad de la recepción, ¿no? La altura de la recepción. Si nosotros enseñamos nuestros receptores a que la pelota la reciban con altura, da tiempo. Aún, va a pasar alguna que reciben mal, obviamente, pero si le da tiempo, yo insistiría con que lleguen abajo de la red y de ahí todos los ejercicios para salir de la situación. ¿Por qué? Porque si no, en la formación, si se paran a mitad de camino, después la pelota que viene buena, también atacamos mal. ¿Sí? Porque la pelota recibida buena, el armador está, tiene que llegar a desplazar y generalmente ahí los tiempos de nuevo, o sea, del primer tiempo y las otras situaciones pueden llegar a generarle un defecto. Si la condición ideal o lo mejor que puede llegar a generar es que recibamos bien, ¿sí? Yo parto de la recepción buena. Nos vamos a que reciban bien y de ahí salgo a todos los desplazamientos. Sí, eso digo, yo, hablo de rendimiento y hablo de enseñarles, porque después está el feedback del chico. ¿Sí? Si yo recibo y mi armador está en la mitad y yo recibo en la mitad, después sentar y no juega más, no importa, yo la recibo ahí. Yo la recibo ahí, él está ahí y vamos, me la da a mí. Ahora, ¿no? Pensando en el, en el, en el, no, hago el ejercicio, recibo, si vos atacás solo si la recibí perfecta, el armador llega siempre abajo en la red, ese, se esfuerza un poquito más para que la recepción vaya, el armador está en la situación perfecta y esa es mucho más eficaz, está comprobado, idealmente, y los equipos de alto nivel con la recepción perfecta llegan al 90%, 9 de 10 van a piso, y sea los equipos de selección, sea como los equipos de A1, el equipo de A1 si recibieron perfecto, la pelota va a tierra, ahora, nosotros, digo, bueno, recibimos mal, entonces jugamos todo el tiempo mal, si está bien, no es que tenemos los jugadores que pueden, después resolver el ataque, jugar todo el tiempo contra doble bloqueo, la condición ideal que nos ayuda a que nuestro ataque sea más eficaz, repito, lo dije antes, es gracias al primer tiempo, para jugar al primer tiempo van a entrar lo más cerca posible de la red. Estoy hablando ya de 16, 18, no sé, en su 14, pero, incentivar a qué es jugar bien, nosotros recibimos bien porque la pelota va ahí, y nuestro ataque está, como eso puede pasar muchas veces si lo entrenamos, sobre todo, porque también los sacadores siempre están al nivel donde juego, cuando tengo un equipo de sus 16, juego con los sacadores de sus 16, no es que tengo a León que me saca en sus 16, la cantidad de posibilidades que si mi equipo recibe bien, insistiría con eso, no sé si esa situación. La otra, con lo del equipo a nivel internacional, no es que vos podés armar el equipo que querés, los dos últimos años cuando yo llegué a dirigir el equipo, el equipo estaba armado, es decir, yo, es más, yo elegí a Maruf y había tres jugadores que ya tenían el contrato y el opuesto titular que ya tenía el contrato y yo creí, en realidad donde puede haber un poco de error, de que podía él darle un plus que se lo dio, pero que no fue suficiente, ¿por qué? porque Maruf fue buenísimo jugando con los primeros tiempos y nosotros teníamos un equipo donde los dos centrales no eran buenos en ataque, no eran, nosotros subimos, ascendimos, terminamos jugando el 8 de mayo y el torneo empezaba en septiembre, no se sabía que íbamos a jugar en 1 o en 2, pero el equipo que se armó era lo que se podía armar a la pregunta, no es como en Argentina nosotros los centrales tenemos más poder, acá está el director deportivo, después de arriba del deporte deportivo está el director general y después está el presidente, generalmente a ellos que son lo que es diferente como en Argentina ellos ponen el dinero, a ellos les gusta armar su jueguito y si a mí me gusta Milinkovic, yo lo traigo Milinkovic, pero Milinkovic no puede jugar con, a mí me gusta Milinkovic, bueno eso digo a la respuesta, ahora en situación donde puedo elegir obviamente esa compatibilidad de un armador que juega muy rápido y tengo atacantes que son de pelota alta no, o un armador que juega muy bien con la recepción buena y tu equipo recibe mal y es un desperdicio, es un desperdicio, un poco le ha pasado a Luciano que se tuvo que adaptar, Perugia es el peor equipo, el segundo peor equipo en recepción, pero es el mejor equipo en pelota alta, ok, ahora Luciano juega de manera diferente a lo que jugaba en los últimos años, vos decís, bueno, pero además ganó, sí, es verdad, lo juega diferente, al principio él era muy bueno en todo lo que era la recepción perfecta, toda la recepción buena, hacía jugar el equipo en la pelota alta, era bueno, pero no era muy preciso, después le trajeron a León y a Danasiewicz, bueno, la recepción estaba todo el tiempo separada, a jugar ahí, después el otro hace punto y ayuda ahora en la formación ideal de poder elegir un armador que pueda jugar con las características del equipo. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes de esto, la pregunta era el plan estratégico con el armador a lo largo del partido y a lo largo de la formación, hasta dónde lo guías y hasta dónde lo dejas. Ahora que está, ahí está, ahora, vale. Lo que digo, hasta dónde lo dejo, en realidad lo que sí aprendí creo que es así, ¿no? Nosotros estamos para acompañarlo, ellos juegan, los mejores jugadores son los que tienen, los que deciden y hacen las cosas de la mejor manera posible. Nosotros, eso es una de las cosas que me gusta, que mis jugadores decidan bien, muchas veces lo guío a que decida. Después no le puedo decir, ahora juega todo el tiempo, ahora juega el primer tiempo, ahora juega el puente, ahora juega el otro, ahora tirá, ahora tirá, ¿no viste que está bien? Porque ahí estamos decidiendo nosotros. Él es un ejecutante del golpe de arriba. una de las cosas es crear un pequeño, un pequeño, un pequeño programa como esto, ¿qué es lo que él considera fuerte? Que a veces eso sí hago mucho, ¿en qué se siente el fuerte? ¿Cuál es el plan que vamos a jugar? ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cómo pensamos jugar este partido? Con este equipo que juega de esta característica, por ejemplo, un armador bajo en posición 2, por ejemplo, un equipo que juega mucho con la asistencia del 4, cuando el armador es delantero, bueno, plantear el problema anticipadamente durante toda la semana para entrenarlo y que él vaya buscando las diferentes soluciones. Yo creo que con el armador bajito adelante jugamos, siempre corta para dejar el 4 mano a mano. Puede ser una de las situaciones estratégicas que él puede generar y después hay que ver si es suficientemente efectivo o no. Después, no, con el armador bajito le juego de la B para que la B le pegue solo y después puedo jugar por arriba para que juegue uno contra uno contra el armador bajito. Bien, ¿qué hace? Entonces, entrena, ¿qué hace el central? Te sigue, es eficaz, después ahí tenés el central que puede seguir a la B y estar los dos de ese lado, y la pipe, la pelota por dos o de segunda línea sobre todo, que queda con el bloqueo de cuatro. O al revés, jugábamos la uno, ¿qué hace el cuatro? Ayuda mucho, depende también mucho de la situación del equipo que tiene. Ahora, en eso, sí crearle pequeños puntos de fuerza, ¿qué vamos a jugar? No, no siguen con las centrales, porque después todos los equipos tenemos unos puntos de fuerza y a uno que no. A ese que no el otro equipo, ¿cómo lo vamos a usar? Para que ese también esté en juego, para que ese también esté no solo enganchado en el juego, sino que además no le dé referencia. Nosotros jugamos todo el partido, corta cuatro, corta cuatro, llega el último momento, te hacen así, te hace, o te hacen el armador que va a bloquear a cuatro, te bloquean con los dos directamente con el partido todo el tiempo, y eso es una de las situaciones de lo que es lo lindo del juego. No hay una sola manera de poderlo, de crear la estrategia y que con eso es inamovible. El juego tiene ese movimiento entre las partes. Se adapta a lo que vos estás haciendo, cambiando, no cambia. Con los armadores me gusta crear un pequeño plano en conjunto, se ve como bloquea la del equipo adversario, y bueno, y esto, plan A, esto, y después, o, como decía, con estos armadores por ahí más expertos, lo organizo en base al momento del partido. ¿Sí? Es decir, discutir con ellos, bueno, inicio del partido jugando los primeros. Después, del 8 al 16, meto un juego a los demás y al final, al que mejor esté. Una, o con los mejores míos. En eso, hay algunas de las cosas que a veces si pasan, el mejor, a veces es el mejor, pero no es el que está jugando mejor hoy. ¿No? Nosotros tenemos que el mejor es mejor siempre. Y muchas veces pasa, o varias veces me ha pasado, que el mejor ese día no tiene un gran día, y bueno, ¿cómo identificamos quién es el que está jugando mejor hoy? O, por ejemplo, puede ser el 4, puede ser el 2, puede ser el primer tiempo, es decir, hay días que jugadores, sí, todos hacen 20 puntos. Por ahí sí, hay días que no hace 20 puntos hoy, perdimos. ¿Cómo en eso el plano, el plan B, para poder a esa situación darle solución? Sí, sugerirle, mirá, hoy, Pablo, te están bloqueando, Pablo no está funcionando bien en 4, mirá, o te está jugando bien en cambio de saque, y no, en contraataque, darle en eso, no, voy a tirar al opuesto, porque después pasa esto, le decís al opuesto y perdió toda la confianza. Lo bloquearon al opuesto, la tiró afuera al opuesto, no se tiene confianza con el opuesto, que sea la decisión y esto que digo de la confianza es muy importante porque es lo que hace que después el equipo crea y que un armador sea bueno es quien maneja esos tiempos de mejor manera. Así que, ahora te la doy, bueno, vamos, pero no importa, dame, te la doy, te la doy, porque en esta va a haber que salís, y hace que el equipo pueda jugar a otro nivel. No sé si le responde Pablo. Sí, sí, a veces pasa, lo que pasa es eso, que se pone el acento, sobre todo en inferiores, por ahí, se pone el acento en el juego sobre una jugadora, lo decís vos, y cuando esa jugadora no está, el plan de juego se cae porque no hay otra manera de jugar que no sea cuando será esa, y por ahí en ese nivel está bien, pero después la formación de ese armador es como que queda trunca. Porque, en realidad, a mí, una de las cosas que me gusta del juego es que jueguen. Y en el juego es lindo porque es variable. Nosotros tenemos una educación donde nos han enseñado que este juego es repetitivo y queremos que estandarizar todas las situaciones y todas las situaciones se resuelven igual. Gracias a Dios que no es así. Es un deporte de situación. Hay cosas que parecen que son similares que por eso la repetición ayuda a automatizar movimientos técnicos o soluciones a las juntas que se presentan. Pero la creación del juego, un armador bueno, él que sabe, ¿sí? Luciano, si lo mira, voy a poner el ejemplo de Luciano porque pueden contestarlo ustedes viendo videos. ha jugado primeros tiempos en momento importante con Ricci donde ¿a quién se la da? Y ahora se la da a León. Y ahora se la va a dar a Tanasiewicz. Y tiene dos a Ana buenísimo. No, no hay tiempo con Ricci. Le pasa es punto con Ricci. ¿Ves que dice el primer tiempo con Ricci y la tira afuera? ¿No? Y perdió la final. ¿Cómo los mantiene en juego para que lleguen a ese momento el que menos te espera que te ataque en un momento importante te hace ganar? Porque después cuando la pata se separa cuando la pata viene el contraataque y arriba no lo puede jugar. No sé si en esto de la decisión de jugar con todos obviamente con una proporción ¿no? Obviamente hay una proporción a lo mejor hay que darle más pelota porque también se desarrolla ese atacante. Pero si se la damos del punto cero al punto veinticinco juega el de Sodor el armador y ese solo. La idea es cómo hacemos que además ese pueda jugar mejor. Está lo saco pero es parecido ¿no? Está ahora la serie de los Chicago Bulls. ¿No? La serie de los Chicago Bulls el entrenador el primer entrenador que lo llevó a los playoff armaba toda la jugada para que terminara Jordan. Cuando llegó Phil Jackson crearon este triángulo ofensivo ¿no? El famoso triángulo ofensivo que después ganaron todos para generar más opciones de ataque teniendo al mejor no estoy discutiendo al contrario fue el mejor del mundo de un deporte ¿no? Obviamente tenía el mejor pero aumentando las posibilidades de que otros jugadores puedan estar libres el equipo terminó siendo más fuerte usaron al mejor para ganar más campeonatos no sé si lo mismo para mí tenemos que hacer nosotros en el desarrollo de los jugadores en la batalla. Juan y hablando de esto relacionado a lo de Jordan ¿cómo convencés a poner las estrellas a los mejores de que así van a andar mejor de que repartiendo el juego como hicieron con Jordan pero bueno ¿cómo lo harías vos con el equipo? en realidad es una tarea no es simple pero sí te puedo garantizar que todos los jugadores a nivel profesional quieren ganar después tienen que convencer porque con eso pueden ganar después si no ganan se les hace más difícil ¿no? esto digo de nuevo de la confianza del 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 jugador yo me pasó en el en el equipo de Siena el armador y el opuesto que eran los dos mejores ¿no? son dos jugadores de primer nivel pero que no creaban buena sintonía y llegaba el momento importante y no ganábamos entonces bueno creemos la estrategia de poder jugar para tratar de dejarlo lo mejor con la pelota perfecta se la das le tenés que dar después del 20 le tenemos que dar una para que después con la pata separada vaya con confianza y rompa todo vuelvo a decir ¿no? teníamos poco hacía punto bravo hacía mal y era todo el tiempo me la tiró mal me la tiró baja me la tiró de este lado no es que es tan fácil en el convencerlo ¿no? estoy diciendo que lo mismo en el alto nivel en la situación del ego que es mucho más complicado que con los más chicos no encima sobre todo si no ganás si no se dan los resultados es mucho más difícil convencerlo exactamente por eso digo pero si me ha pasado nosotros con el grupo de las selecciones o también con los grupos de A2 cuando pudimos ganar el campeón A2 en los equipos en todos los equipos hay uno que además es el que más cobra ¿sí? en todos los equipos de alto nivel en las selecciones nosotros teníamos a Facu o teníamos en todos los equipos teníamos uno que era un poquito mejor que los otros pero ¿cómo hacíamos para que él atacara a buena cantidad de pelotas pero que hiciera que los demás no vayan todo el tiempo a pensar en eso aumentando la eficacia de los otros atacantes para poder mejorar o poder ganar en eso ¿cómo convencerlo? creando hablando mostrando y viendo en un momento con este dice a mí no me la da bueno le dimos todas hice al contrario este opuesto fue un poco de quiebre sinceramente entre la relación no a mí no me la da a mí no me la da bueno le dimos todo el partido le dimos 3 a 0 terminó el 20% de financier sin convencerse porque él después está la excusa esto que pasa con el ataque la pelota siempre me viene mal yo ahí es una guerra que me exaspera porque también poniendo ejemplos de otro deporte eso no pasa en el fútbol no se ve a ningún compañero en el fútbol que me pasa la pelota mal y el compañero dice no acá acá al pie no se ve no existe en el basque lo mismo vi ahí en Mar del Plata viendo Quilmes y Peñarol no se ve no se ve acá pasamela a mí acá si no me la pasas acá no no ninguno que no va a buscarla después la pueden perder no es que el pase no es malo no estoy diciendo que el pase no es malo pero la actitud del jugador a buscar la pelota es diferente que nuestros atacantes cuando no digo mal en esa situación como te digo para convencerlo provee esa y provee esa perdimos 3 a 0 y a partir de ahí volver a hacer lo que hicimos antes bueno ahora te damos en este momento y el armador entender cuando lo podía usar después hicimos 13 partidos tiebreak no hay que no no 13 que fuimos a 3 2 contra todo contra lo bueno contra lo malo nos faltaba ese poquito después de convicción para poderlo terminar de ganar los partidos pero en eso construirlo en cómo este año me pasaba con que el armador no le tenía confianza al central bueno no de vos ahora en todos los entrenamientos yo por ejemplo le quedaba al central francés chama chinés para mí va a ser uno de los mejores atacantes del mundo lo van a ver pero es muy agrandado y era una cuestión de personalidad no andaban de acuerdo con el armador entonces le generaban todos los entrenamientos cuando él estaba en la red con percepción buena le teníamos que saltar por mí pasa esto en el juego o no no pasaba en el juego pero después cuando se la empezamos a tirar después lo saltaban también en dos porque como era él es bueno entonces le saltaba el 2 y el 3 el 3 y el 4 todos los entrenamientos cuando él empezó a hacer punto así en todos los entrenamientos todo el tiempo después se la empezó a dar y no le pasó por eso digo en cómo convencer si Santiago en eso lo preguntaste es eso es generar lo que ellos dos lo que nosotros creemos que puede hacer repetirlo muchas veces para que ellos se tengan confianza en el mundo y para que tengan confianza en vos en lo que decís ¿qué has hecho? eso es más difícil eso es más difícil no hay que en realidad nosotros estamos siempre observados y siempre en evaluación con los más chicos es más fácil y con los más chicos es más fácil con los más grandes por ejemplo cuando vos llegás al alto nivel y en mi caso ¿no? en mi caso entrenador que sí que tuvo un percorso un recorrido bastante grande pero que con los grandes en el alto nivel no hay que hacer grandes cosas totalmente entonces los jugadores que vienen de ver Juegos Mundiales Campeonatos del Mundo muchos de los entrenadores hoy son ex jugadores de primerísimo nivel después por ahí uno lo puede decir bueno ¿cómo los convences? por ejemplo yo este año muchas de las preparaciones de los partidos los hacíamos compartidos con ellos como muchos los que juegan los italianos sobre todo que juegan 10 o 12 años en el campeonato cambian de equipo han jugado con todos bueno ¿cómo lo bloqueamos Juan Trener? vos que jugaste con él y no él cuando le viene tira la diagonal entonces él es el nexo de explicarle no es que no es lo mismo yo le decía que te acababa la diagonal pero probé al principio y veía que había bueno empecé a hablar con los que habían jugado contra ellos o mucho tiempo con ellos cómo podían aportar para que el equipo pudiera tener mejor ciudad tenía tres franceses cuando jugábamos contra algún francés hablaban ellos de las características y un alemán cuando hablábamos los alemanes hablaba él y después obviamente nosotros preparábamos el plan le dábamos las direcciones en esto digo en cómo creen y vos le planteás le ponés el plan la mejor pelota que tira es la paralela y el jugador dice no este diagonalero diagonalero está difícil estoy hablando del alto nivel con los más chicos ese problema no está los chicos vienen a aprender ustedes son el canal de enseñarles ustedes son los que demuestran el camino para aprender aún haciendo de las burradas por eso digo hay entrenadores que plantean cosas por ahí pero bueno después el equipo juega bien aún haciendo cosas que por ahí no estarían en ninguna de las condiciones normales o reales y con eso en la conducción en cómo hacerlo depende mucho del grupo que tengas y depende mucho de cómo le entras al grupo ahí yo lo digo con total ahí tengo que yo por ejemplo particularmente con los más grandes tengo que mejorar tengo que mejorar el modo de cómo entrarles a a cada uno y nosotros tenemos la idea de plantearlo y a veces en eso de modo general de eso hay que ser bien específico esto quiero esto de vos esto y eso ayuda a que después funcionen las cosas un poco mejor por ahí darle el espacio al jugador que en su 18 primera tranquilamente se puede hacer acá no hace falta que sea de alto nivel darle el espacio y hacerlo parte de la táctica o del armado de la táctica también puede ayudar a que tenga convicción el equipo para lo que sea vos en los puntos finales que sirva para ganar un partido o hacer la diferencia yo los invito a escucharlos yo hago todos los años a ellos a los jugadores les hago un pequeño cuestionario de que creen que sos fuerte cuáles son tus puntos de fuerza cuáles son los puntos de fuerza que nos vas a dar este año al equipo y ahí es lo que ellos creen además de que venga en un ambiente cerrado no adelante los compañeros no echarlo individual sentado tranquilo y ahí yo descubrí muchísimas cosas ¿qué querés mejorar? no lo que nosotros queremos que él mejore ¿qué querés mejorar? ¿cuáles son tus sueños? donde él poniendo tres o cuatro cosas hace que ayuda a encauzar todo todo el momento de aprendizaje de mejor manera he tenido respuestas fantásticas con eso y que después va con después se crea el vínculo para lo táctico o lo técnico y tengo problemas para ir a a recibir a la izquierda bueno lo entrenamos y después vemos que no va también está esa no es que todos pueden hacer todo yo lo creí pero bueno no es que decime Agus te hago una consulta escucha me acordé recién hablando de esto me acordé no me acuerdo bien el año un año que jugamos una final boca arriba y yo iba al colegio con un con Andy Romero que jugaba bueno y me acuerdo vos trabajabas en Viave con el Negro y nos mandabas todo el tiempo los dos nos mandabas llegábamos al colegio y decíamos uy yo tengo que hacer esto yo también y nos poníamos a hacer cuestionario de que tengo que mejorar en el saque en la recepción y nosotros escribíamos escribíamos y después ustedes nos hacían una evolución de lo que ustedes pensaban y después también de armado me acuerdo que hacíamos trabajos de el Negro te sentaba te hacía poner el equipo y te decía bueno primera opción segunda en qué momento al principio vos tenías que llevarle nos sentábamos todos los armadores a escribir y armar rotación por rotación el equipo las variantes y nos hacían pensar un montón y me acuerdo que Andy que justo iba conmigo a colegio también hablábamos del trabajo práctico del día y era una forma estaba muy bueno hacer eso bueno lo que le estaba diciendo eso ayuda a que veas primero nosotros y también conocerlos tener la tira a mí me pasaba tener la tira 45 jugadores poder conocer a todos en cambio cuando cada uno te escribe qué es lo que él sabe hacer qué quiere hacer qué es lo que se siente con más problemas o tiene mayor miedo y a partir de ahí poder ayudarlo esa confianza que preguntabas antes se puede ganar más fácil y con respecto a lo del armador que era el tema anterior obviamente yo esto lo aprendí con Armoa yo fui jugador un año en Vélez con él y él nos hacía este trabajo práctico ¿cuáles son? con cada una de las rotaciones de tu equipo ¿no? teniendo a León a Tana Ciel con nuestro equipo a ver tenemos a a Carla en cuatro Natalia y a Lucía bueno armador en uno viene bien ¿qué podemos hacer? esta esta segunda opción esta tercera opción viene mal ¿quiénes son las mejores? ¿a cómo le jugamos? ¿podemos meter esta pelota por acá? ¿jugamos metro en el medio en vez de llamarla al primer tiempo para que pueda girarla y tener más tiempo? ¿sí? ¿no? ¿qué la sentía? y después se entrena pero ya todo el proceso de elaboración de lo que nosotros a veces nos imaginamos pero ellos no tienen idea se allana lo mismo pasa con las situaciones de ataque y con las recepciones con las situaciones de recepción yo lo hago bueno ¿cuáles son las que más tenemos problemas? ¿o dónde? y a partir de ahí después vienen después vienen solos es decir se crea esto que el entusiasmo de mejorar lo que fue un acuerdo entre el entrenador y el jugador Juan y otra cosa que también hacíamos mucho era pensar la jugada antes de entrar porque viste que cuando uno empieza a amagar y a sentirse que hace un frivolete te hace cortocircuito y muchas veces te queda la pelota ahí que tirás cualquier cosa y siempre hablábamos de bueno armá la jugada con este mismo ejercicio de armar con las diferentes cosas antes de entrar a armar en la cabeza la jugada si nadie la sabe armátela y decir bueno hago esto o esto o si se mueve hago esto y si llega perfecto al otro y hacíamos mucha elaboración previa a entrar y eso estaba te da un orden y una tranquilidad para golpear increíble es que claro bueno por eso yo te decía eso para los más chicos para los más chicos está el tema de la decisión por eso insisto en el con el llegar antes y decir tu nombre te obliga a generarte tiempo en ese tiempo después pasa el paso sucesivo bueno y ahora después en el ver digo yo quería la tengo perfecta acá tengo el primer tiempo y este y ahí a partir de eso se puede pasar a los pasos lo veo al central me saltó me llegó tarde todas esas pequeñas cosas que vienen con la decisión pasan es decir el complejo técnico pasan pero están acá como la evalúan porque se la diste no viste que no saltó pero vos me dijiste que tienes el primer tiempo bueno en eso de poder generar la situación de lo que puede pasar sobre todo con la situación que no es la ideal en la situación ideal las cosas funcionan ¿si? normalmente la eficacia de todas las situaciones cuando la situación viene perfecta el central llegó en tiempo la armadura la tiró bien la mayoría de las veces punto el tema es como generamos esto de tener la claridad en el momento de que no está esta anticipación y en eso el equilibrio porque después está tenemos que jugar al D4 y la pelota me quedó en 2 y yo soy un desastre tirándola en 4 me queda corta y por ahí en esto de generar el tiempo y darle siempre la posibilidad de decidir en la en las las diferentes opciones eso va muchas 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 repeticiones muchas repeticiones después se hace bueno ven espérate en 2 viene así llegaste bien esto llegaste mal esto y vamos y si no y esta y esta esta no te funcionó el lado corto no te funcionó bueno a ver nos vemos y ir y que sentiste no no me animo a tirarla después pasa también yo corrijo mucho durante el entrenamiento repito la misma situación muchas veces sobre todo cuando sale mal para ver y cuando repito por ejemplo le digo que trate de hacer exactamente la misma situación en el armador en cuanto a la decisión y en el atacante en cuanto a la solución del gesto de esa que vino generalmente cuando viene ahí después le decimos bueno tirásela más alta vamos de nuevo la tiraste más alta pero la solución de esa es otra pelota a él se la tiró baja lo último que te pregunto yo no pregunto siempre en el global cuando vos llevas toda esta parte de la decisión al global la otra vez hablábamos de por ahí de un global que ahora se hace más guiado por ahí para trabajar cosas técnicas de ataque o situaciones como la primera acción del juego y eso le limita un montón de creatividad al armador y el armador por ahí necesita en un momento estar libre para poder jugar y un momento del entrenamiento donde por ahí tirar alguna pelota y afinar o cómo manejas esa libertad del armador y cómo lo llevas bueno en realidad lo divido del entrenamiento de la parte del 6 contra 6 generalmente intento hacer que cuando viene siempre hay un saque inicio una cosa que me he cambiado no hago mucho situación de free ball free ball sino meto siempre el saque para tener la situación real entonces por ahí esa de cambio de saque decide él primera pelota decide él hace el punto la segunda pelota que puede ser una free ball o una pelota que le metemos o una situación diferente para poder trabajar esa es la que nosotros terminamos de mejor manera si juega con el primer tiempo o juega con el opuesto o mitad para adelante mitad para atrás pero la primera decide él porque después puede ser el objetivo tenemos que hacer cuatro dobles de cambio de saque la decisión de la situación ¿a quién se la va a dar? bueno y después del bloqueo ¿a quién se la va a dar? en la otra uso esto de que decíamos antes de hacerlo jugar a todos tenemos a Pepita en cuatro entonces le damos todo a Pepita no ahí él decide juega y otro le tiro para que hagan los otros si hacen la doble van sumando un pequeño punto a decirlo tienen que hacer cuatro y en la decisión él es libre de elegir qué quiere hacer qué no quiere hacer después por ahí planteo solo la llamada de primer tiempo para generar también el sistema de bloqueo de defensa puedes jugar solo con la B todo lo que vos quieras o solo la llamada de la U todo lo que vos quieras y después cuando agrego una segunda pelota para aumentar las repeticiones o esto que hablábamos antes de la distribución generalmente es diferente no pongo siempre una igual la recepción fue buena pongo una recepción separada porque ya está decidiendo de nuevo se la damos toda igual con perfecta con separada se la damos toda a la misma mucho de la parte del entrenamiento del 6 contra 6 cuando hago decisión a veces mucho lo hago sin puntaje y después al final del entrenamiento buscando el objetivo que no con el puntaje uso la similitud del puntaje del 25 pero parto del 17-20 si hago cambio de saque el 17-20 para ganar tiene que hacer 8 puntos antes de que el otro hace 5 te garantiza que giraste el 60% de ataque haciendo el ingrediente que quieras solo con cambio de saque puede ser con cambio de saque y alguna pelota extra con las diferentes situaciones pero como digo si lo que queremos es la decisión no le podemos hacer todo el ejercicio donde él tira lo que nosotros le decimos a ver de respuesta hago alguna otra esto también la otra vez te escuchaba no me acuerdo con quien fue esto de de también generar esa situación para mejorar el ataque volviendo a esto te decía vos tenés dos atacantes muy buenos en formativa y decía es que no se la damos porque ataca mal bueno en los partidos de entrenamiento en vez de sacar a los que atacan siempre para que ataquen nosotros bueno este no se la des porque se la da siempre porque vamos a ganar igual jugale todo el partido a los que normalmente vos decís que no atacan no se la damos porque no atacan también está por ejemplo esto está bueno lo del puntaje para eso hay muchos modelos y estrategias para poder hacer por ejemplo una de las cosas que yo a veces uso es dar una declarada la última pelota la tenés que atacar vos yo digo estamos 20 iguales ahora pelota alta ataca a Pablo si lo haces vale doble nos repetemos la situación de estrés a veces se la damos al mejor y a veces como les digo puede servir para poder o pelota buena le damos la buena a Pablo declarado y jugamos la situación si es buena bloqueo uno contra uno o si jugamos tenemos que dar mejor bueno pelota buena como nos hacen la doble opción como decía antes yo con el central de meterle la situación al ataque para solucionar lo que puede llegar a venirle en el momento importante de usarlo ¿qué pasa con el puntaje que genera ahí en la situación real o lo más parecido al juego ¿qué pasa que no prueba muchos golpes? por eso mucho de la primer parte del entrenamiento yo la uso entre el 6 contra el 6 a probar y con esto de puedo pautar por ejemplo lo que llamo paralela tenés que atacar en ese punto en la paralela y prueba prueba va mal y va de nuevo y va mal y va de nuevo y ahora tiramos el central en vez de hacer ataque libre como la organización de la idea del ataque libre el atacante cuando ataca el ataque libre le pide donde quiera atacar pero con el 6 contra 6 ataco ataco contra el doble bloqueo pelota buena o ataco contra el 1 contra 1 y después de ahí se juega se defiende se contraataca y es donde está el feedback real ataque bien o ataque mal elegí bien elegí mal ¿qué pasó? y a partir de ahí cuando vamos detectando qué es lo que puede servir para distribución con la pelota buena se la podemos dar a ella bueno se la damos y podemos darle en el juego del 6 contra 6 bueno esta vale doble si yo le meto el puntaje doble en vez de 17 parto 20-15 ahí está distribución del armador cómo lo juega y si ella hace en esta rotación si la jugadora de 2 hace puntos vale doble en esta rotación giramos armador en 5 por ejemplo si juega el primer tiempo vale doble y ahí está jugando a que se puede usar el bonus de lo que dijimos perdemos 22-20 tengo que girar y se la doy y ponemos 22 igual tenemos la chance no es igual al partido pero si funciona puede ir construyendo lo que dijimos antes de darle no solo a la mejor no sé si Pablo si la respondí si alguno tiene alguna otra pregunta ahí para hacer y si no ya ahora en tres minutos Juan te hago una consulta en la parte formativa vos te aconsejás a que llegue abajo de la pelota el armador eso sería lo ideal porque tenemos tenemos problemas de que en algunas situaciones en algunos me pasa con la selección viste digamos que hoy Pablo lo tiró enseñan mucho la parte esa de saltar a un solo pie de correr y llegar y tirar y nosotros a veces estamos insistiendo en que llega abajo de la pelota entonces tienen doble un doble mensaje ahí entonces en la parte formativa sí o sí llegar abajo de la pelota sí yo creo que todo a ver el llegar y girar es un recurso es una solución claro es una solución sí ahora vuelvo de nuevo yo he hecho como dije antes ponerse de frente a cuatro y jugar a todos los armadores y tratarlo de hacer así porque el mejor armador del mundo hacía eso hay que ver si yo soy el armador es bueno a él no necesita hacer eso si llega rápido abajo de la pelota a él no necesita hacer eso no sé si me explico dentro no digo esto o esto por ahí puede ser que cuando no llega puede girar a un pie ¿sí? porque también puede ser una solución cuando no llega ahora todas las veces que llegas te pones abajo de la pelota y tiras la que pongo si ella llega antes seguramente va a mejorar la precisión claro ¿te explico? ahora entrenarle solo esa situación es difícil porque depende después ¿cómo es la trayectoria de esa pelota? ¿es que te llega para que ella se llegue a un último momento y gire una pierna o es una pelota alta que gira y hace la coreografía? ¿te explico? con esta de la diferencia de cómo es la pelota puede ser un recurso una recepción media-baja que viene a los tres metros y que no llega que le ayuda a girar y a tener los dos perfiles para cuatro y para dos de mejor manera que es girar completo y meterse abajo en la pelota porque llegó un poquito tarde claro ahora como condición principal yo diría que llegue antes claro ¿está? yo tengo una pregunta Juan ¿qué tal? perdón que me se me tarda de la charla yo dirijo acá en el club gana masculina su 14 y su 16 mi pregunta además de bloqueo y defensa el sistema bloqueo y defensa viste que su 14 y su 16 masculino hay un cambio bismal físico de los pibes obviamente que eso implica y condiciona en relación a la capacidad de pasamiento y a la capacidad física de los chicos ¿cómo plantearías vos el sistema bloqueo y defensa en su 14 y en su 16? ¿sí? en relación a eso desde la posición inicial de bloqueo y defensa a la situación de juego en sí bueno en realidad en su 14 vos jugás con primer tiempo o jugás con la pelota metro y medio metro y medio claro entonces yo partiría en la situación estándar ¿no? es decir de situación de que el 4 pero el 3 y el 2 como se juega en alto nivel en situación de lectura los 3 ahí y trabajaría todos los desplazamientos lateral para la pelota del metro y medio para poder llegar a 3 después se puede elegir quién lo puede hacer y quién no o cómo lo manejas como regla y el desplazamiento cruzado de los externos y el desplazamiento de los centrales para llegar situación de lectura en todo el tiempo porque se juega metro y medio y en la defensa de los externos el 5 y el 1 regla básica que la pelota que toca el bloqueo el jugador de defensa tiene que estar afuera del bloqueo es una regla que desde esa edad se puede usar y además creo que es de nuestro deporte para todos los niveles y una de las características que por ahí con el metro y medio puede haber que ángulos más cortos pueden partir como sería una situación de primer tiempo y después cuando juegan la pelota al externo hacer no más de dos pasos yo uso dos pasos y para la pelota de segundo tiempo o el ataque de la diagonal o la paralela el 6 en esto del metro y medio puede ser que haya un sistema diciendo que puede ser también con los grandes con el primer tiempo marco 1 y el 6 da medio paso para verso 5 marco 5 y el 6 da medio paso para 6 a la 6 1 y te puede servir como para después el ataque de la 1 o el ataque de la 7 en situaciones más grandes que ya empiecen a destimir que la que toma uno tiene el otro pero de la clave del bloqueo es poder ver la lectura del pase al armador para darle todas las indicaciones de dónde va a ir la pelota cómo fue armada esa pelota y una de las claves que insistiría con su 14-16 es después que salió la pelota mirar al atacante mirar al atacante si mira al atacante y vos al defensor le dijiste ¿no? el bloqueo viene en esta dirección y el bloqueo lo mira y se le enfrenta el defensor automáticamente mirando ya eso ya tenés un sistema de bloqueo de defensa que va a ser muy eficaz ahora si vos le decís bloquea la paralela pero la pelota queda un metro adentro no la sabe identificar ¿no? le quedó adentro vos estás bloqueando la varilla después de que va adentro el sistema de bloqueo de defensa va a ser ineficaz en forma de paralela o diagonal si eso lo saben hacer de chiquitos ya van a van a jugar bien bien ¿no? esto de mirar porque eso da el tiempo o los más chiquitos cuando vamos a meter en medio puede ser que salten después de que toca la pelota al armador después de que salta el atacante salta el atacante lo miro salto salta el atacante lo miro salto ustedes que ahí tienen cerca la playa saben que esa es una de las condiciones principales para el bloqueo del beach así que copiarlo como modelo de sistema en el sud 16 cuando después se agrega el primer tiempo la única cosa que también se debería entrenar es además de la situación del sistema puede haber comunicación de 1 o 5 como dije antes es que el central sepa saltar en opción sepa viene el primer tiempo bueno ¿qué es? hago lectura ¿qué significa saltar en opción? ¿cuál es la técnica para saltar en opción? es diferente en la lectura estás en semiflexión y desde ahí salís a buscar la pelota entrando con la plantación de las manos cuando haces la opción es un salto a sangre de fuerza máxima donde vos metés fuerza explosiva pum máxima potencia para eso ¿cuándo se hace? ya decidiste que recibió perfecta y vos ahí mirás al central te olvidás de todo y saltás si se la juega cualquier otro no hay problema con relación al sistema que empieza en su 16 puede ser que cuando el equipo hace opción de primer tiempo o después puede suceder con lo más grande la defensa esté un poquito más adentro del campo porque el ángulo de trayectoria del 1 contra 1 puede llegar a ser más cerrado con esas tres cositas si lo hacen bien con a esa edad ya creo que tener un un buen un buen trabajo y no iría con bloqueo a triple en la pelota alta a 4-2 trabajaría que el tercero de red identifique si tiene que ir al toque me imagino que en su 14 o 16 habrá pocos jugadores que tienen la diagonal corta o si tiene que ir a la situación intermedia la diagonal y dar tiempo para bajar pues también la trayectoria de la pelota puede llegar a ser diferente ahí depende del nivel donde se toque jugar hola Juan voy a preguntar sobre armadores la personalidad y la capacidad intelectual es un condicionante o pensás que si tiene precisión eso después se puede trabajar y llegar a mejorar en realidad obviamente que es un plus que ayuda la personalidad pero no todos son iguales al contrario y ayuda por ejemplo yo una de las cosas que a Maxi Cabana donde estaba en River lo elegí para ser armador fui a un curso donde estaba un cubano y dijo que a Diago el armador cubano lo eligieron armador porque era el que se robaba las meriendas es este que vivo en el sistema cubano donde tenía una sola merienda es este que vivo para robarse la merienda todo el día se comió este puede ser inteligente para tratar de cagar el bloqueo y si tiene que tener esto pero por ahí yo meto ejemplos de personalidad donde se ejerce el liderazgo a través de la acción o a través de la persona o a través de la forma de ser Demián González es diferente a Luciano es diferente a Nico es diferente a Maxi Cabana y nombré cuatro de los mejores armadores de la Argentina ¿sí? digo porque a veces uno cree que el el armador tiene que ser de un solo modo hay diferentes modos lo que sí todos estos cuatro tienen es que son precisos que son técnicamente buenos que saben armar que llevan el momento del partido y esto puede ser algunos van con la empatía otros van con la autoridad tengo un armador que te dice sí bueno tirala porque te la digo yo o hay otros que por ahí construyen dame una mano metela que te la doy en estas situaciones hay diferentes personalidades no hay un solo no lo elegiría solo por la personalidad sí lo elegiría porque sean precisos yo fui entonces el armador no era bueno para darles un ejemplo concreto no era preciso eso no era bueno me encanta amo el voley pero bueno si queremos proyectarlo lo más largo posible y que el equipo juegue de la mejor manera posible el armador para mí tiene que saber armar ese es preciso técnicamente y la comunicación del armador con los jugadores y el armador con vos y vos con los jugadores que atacan por ejemplo si tenés armadores que no hablan con los atacantes ¿cómo intervenís para que haya una comunicación ahí? ¿cómo que no hablan con los atacantes? bueno nosotros tenemos jugadores de sub-14 que la tiran para arriba y no sabés si ataca uno ataca al otro ¿cómo formás eso de los más chiquitos? ahí también es una cuestión también de un poquito de equilibrio con los más chiquitos insistiendo con la precisión del golpe se construye un poco esto de la confianza si la plata va siempre igual el atacante quiere ir con esa armadora porque me la tira siempre igual y yo voy más contento y más relajado a poder atacar y a tener mejores soluciones la construcción de la comunicación es bueno por ahí si el armador no es tanto comunicativo de que el atacante genere eso dame la obra me la das y yo estoy en este momento estoy y después depende mucho de 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 cómo se crea esa relación esa entre entre los dos pero que no tiene que interferir si hay una relación en la ideal una relación interpersonal no muy buena con que el equipo juegue y ella juega atacando a la pelota metro al medio vos se la tenés que llegar a la metro al medio y ella tiene que entrar y atacar y hacer el punto jugamos después salimos a jugamos para ganar después salimos no soy amiga y no voy con vos a pasear pero el objetivo es que entiendan que el equipo necesita que ese jugador ataque ese tipo de pelota en vez de la otra es un proceso que se genera con tiempo de un día para el otro con respecto a cuando tenés dos armadores que son muy parejos elegís a uno que es el titular y el otro suplente o ves en cada momento y entrenás como si fueran los dos los titulares yo he pasado por todo con los grandes está bueno que tengas un titular y un suplente está bueno porque ayuda a a a la relación de todo además ajustás las pelotas con uno más que con el otro que es el que más ataca con la formación puede ser una cuestión positiva también para el equipo que los dos y el que mejor está juegue ahora ¿cómo creás el programa para identificar que es el que mejor está y bueno el que mejor hace atacar al equipo bueno y se pueden crear las ejercitaciones para que el equipo ataque con los dos armadores y se van desarrollando y que esa competición sea positiva haciendo bueno en ese ejercicio de ejercitaciones técnicas de precisión es decir en la formación uno ve que tiene que tener un armador en su 14 cuanto más armadores buenos tengamos cuanto más atacantes buenos tengamos el juego va a ser el volei del club mejor posibilidad de tener a los equipos de primera y así sucesivamente obviamente juegan 6 pero que sea clara la regla de por qué las elegir el equipo necesita que juguemos mejor este tipo de pelota o de esta manera bueno entrenamos y hacemos bueno 10 cambios de saque de este lado juega Alejandra hace 5 de 10 después juega Lucía y hace 8 de 10 lo hace todos los días 8 de 10 Lucía juega Lucía no puede poner Alejandra porque es la titular si haces ese tipo de desarrollo de planteo en las selecciones de base pasa en las selecciones de base si hay uno tenés el otro que era muy bueno no tenía a Nico Uriarte pero tenía a Juan Imasio y a Germán Galdón y de los 3 fueron 3 jugadores que llegaban al máximo nivel por ejemplo hubiéramos dicho no es solo Nico y por ahí los otros no hubieran desarrollado al contrario es como bueno y hemos jugado giras por ejemplo con Juan Imasio salió de ahí desde el club de ustedes así que siempre de disposición para ese club hemos jugado giras sin Nicuriarte en Brasil ganando con Juan Imasio y con Galdón por eso digo en como el equipo se desarrolla y en la elección del armador es por la meritocracia de quien está o quien hace jugar mejor el equipo ahora por ahí lo que muchas veces tenemos problemas con los armadores que son bajos para el bloqueo para la defensa como lo armás vos cuando tenés un bloqueo bajo desde categoría informativa hasta los grandes ahí a la pregunta que me hiciste antes te la respondí igual a mí si es bajo o es alto no me interesa tanto sino como arma y creo que tenemos un grandísimo ejemplo Mati Sánchez fue el mejor armador del mundo en categoría de su 17 mejor armador del mundo en categoría de su 19 mejor armador del mundo en categoría de su 21 campeón del mundo y mejor armador en la suelita hoy va a jugar a Francia y jugó en Brasil como armador es bajo pero es sumamente preciso y el equipo juega de una manera impresionante ¿sí? ahora que es un punto débil en el momento que él está en la red ¿sí? ahora ¿cómo en eso se puede jugar con el sistema de bloqueo de defensa como dijimos antes donde la pelota alta se esconde y pueden ir en doble bloqueo en la pelota alta y él se queda al toque y los otros tres mantienen la defensa larga ¿sí? en uno en seis y en cinco o con la situación de pelota perfecta el seis y el uno ¿sí? vayan más por arriba de él que puede llegar a ser una de las situaciones que suceda más veces va el seis y el uno y el cinco viene más a la diagonal interna y el cuatro en vez de ir al toque baja a la diagonal corta que puede pasar por afuera como sistema de bloqueo a esa situación pero son tres pelotas que él está adelante y giran si vos girás son solo tres pelotas el armador es bueno son tres cambios de saque contra tres cambios de saque ahora si el problema es que cuando está él no solo el equipo contrario te gira fácil sino que después vos no rotas bueno ahí está el problema que por ahí no es solo que sea bajo ¿sí? no sé si te respondí que arma si te arma bien no hay problema está en Ferrar hay tantísimos ejemplos de altísimo nivel ¿sí? que han llegado sin ser altísimos después si es alto y arma bien mejor ahora si es alto y arma peor ahí es una discusión grande que no no habría que ver bien el caso como ahí lo digo lo toman si arme bien que haga girar el equipo es una una de las cosas que hace William por decir otro ejemplo de alto nivel no es altísimo al contrario y llegó a jugar y salió campeón olímpico pero armando pone la pelota donde quiere todas las veces que quiere bueno eso como condición principal del armador ¿no? del armador Juan vos dijiste que antes que el armador preferís mejorar o que haga la perfección lo que hace bien antes que corregir lo que no le sale tanto ¿cómo desarrollás a una jugadora de proyecto selección cuando por ahí vos no tenés las atacantes como para que trabajes como con la selección y encima de la selección te corrigen que haga lo que hace mal más allá de hacer analíticos ¿no? pero bueno hay una cosa que va de la mano ¿no? la selección le pide lo que hace mal está bien lo puede mejorar en este caso es una motivación donde ella quiere mejorar eso porque quiere quedar en la selección ¿bien? ahora si el otro lo hace perfecto juega igual ¿no? el tema es que nosotros yo como entrenador le norman los defectos a todos los jugadores le buscamos enseguida los defectos pero eso después ¿qué hace bien? tiene la motivación de que ella quiere corregir eso que le pidieron en la selección se corrige eso y no es solo haciendo analítico esto sí es importante el analítico le da la repetición técnica en situación de no real puede ser si es un problema técnico que ella bueno no la agarra mal le puede dar las repeticiones pero después lo tiene que hacer aún con las atacantes porque si es que tiene que no sé qué ejemplo te han dado de que tiene que mejorar pero si lo que tiene que mejorar le digo a lo que decía antes es que la pelota corta en dos separada en dos no la juega rápido tiene que jugarla con un atacante que vaya que juegue rápido esa pelota porque si no es una cuestión abstracta si le tiro pasa que eso iba cuando por ahí las atacantes no son de atacantes que pueden atacar rápido como la desarrollas cuando tenés atacantes diferentes bien no tenés ninguna de la categoría superior que puede atacarle con ella alguna de las situaciones que ella tiene que mejorar es decir la ayudamos bueno ella viene y le creamos un entrenamiento puede ser la entrada en calor esa es la categoría inferior mira con la más grande la más grande viene mientras en calor y hacen el ejercicio que vos le querés hacer sintético con ataque atacar la diagonal esta pelota le ayudamos a Natalia para poder estar en la selección porque las cadetas no lo pueden hacer ¿si? pero que ella tenga el feedback real porque si la meten en el alito después no está el alito después está que la compañera la miró mal cuando se la quedó bajita digo porque yo hice millones de carritos con los jugadores también después está esto que decíamos antes que es la esencia de estar voy ahí lo siento hago un similar y voy con los ojos cerrados voy a atacar y ese ajustar es el que pasa por eso digo que no es que lo podemos hacer solo con el analítico tenemos una de las más grandes que nos puede ayudar bueno organizamos la semana para que ella lunes y miércoles le sume 30 pelotitas con ella todo el tiempo para poder mejorar esto que nos pidieron si son dos o tres situaciones 30 con esto 30 con esto 30 con esto en un mes ¿si? le metiste 90 ya por cuatro son 360 repeticiones donde ella tuvo realmente feedback el volumen de la posibilidad de mejorar pasa después sigue jugando con la compañera sigue mejorando el otro que buena pero sin perder de vista porque después le va a quedar yo no quedé porque soy mala y puede ser no sé qué gravedad tendrá ese defecto que tiene puede ser que además lo otro lo haga muy bien no sé si Santi te respondí si, si se entiende como que ayuda mucho el contexto de las jugadoras que tenga y que haya calidad superior más arriba digamos si o digo como una solución porque si el nivel de ataque no lo tenés o ir en esto buscarle la vuelta a qué es lo que ella tiene que mejorar ¿si? que le pidieron bueno pero por eso voy mejor lo que me mandaron a corregir o que se destaque en lo que hace bien que lo haga mejor aún si ella tiene esta motivación este es un caso puntual que ella quiere quedar en la selección y también le sirve el blue que la jugadora esté en la selección esto se puede mejorar sin perder de vista que lo otro lo haga el máximo posible porque la llamaron aún teniendo este defecto teniendo este problema a ella la convocaron a la selección es decir que ella las condiciones de poder jugar bien las tiene así que no sé que sea una motivación para mejorar una cosa que le puede dar todavía un plus pero que ella fue porque hay otras cosas que hace muy bien y si esa la sigue haciendo excelente puede llegar a seguir jugando el más alto nivel no sé si es claro el mensaje me ayudó que se me ocurra más ideas de cómo mejorar es decir crearte con los ejercicios analíticos sirven estoy diciendo que no pero lo que le generará a ella que después llegara a una situación de estreno con el entrenador de la selección la mirará y la mirará cómo funciona en eso si hace las repeticiones el gesto técnico puede estar más claro pero después está la sensación esta que decíamos antes que es la conexión con el atacante conexión real te la tiro un poquito más para acá tomás va y ella si no lo prueba con una que ataque y ahí va a estar va a estar igual no va a tener el pinta necesario para mejorarlo perfecto yo dice que ahora hola Juan dice que ahora está en todo el mundo con esto de apuramos la pelotita obviamente que se ve a un alto nivel y nosotros por ahí no trabajamos tanto a alto nivel pero apurar la pelotita que me gusta y lo estamos intentando hacer pero no sé cómo manejarlo por ejemplo con una pelota que viene un metro adentro de la línea tres metros que también la queremos apurar entender lo que te quiero decir no sé si en ese momento qué decir jugar una pelota alta media pelota eso también se tendría que entrenar mucho y manejarlo el entrenador si también tiene que ver con la calidad de los armadores tenemos una amada que lo puede hacer tranquilamente bien y los atacantes si también pueden jugar la pelota rápida si 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 esa pelota rápida tienen siempre la posibilidad de tirar las dos direcciones paralela diagonal entonces da mal si en esto digo hasta cuándo apuro yo me refiero a eso hasta cuándo apuro por ejemplo con una con una pelota en un metro y medio o no dos metros casi un metro adelante de la línea tres metros o sea a dos metros para mí no es limitante la posición de la red sino si el atacante puede seguir eligiendo bien es decir el límite te lo da que el atacante llega y puede elegir siempre la paralela diagonal o la paralela y el mano y afuera en cuanto queda que no puede cambiar solución porque después le quedó demasiado rápida va a ver sobre la red y ella no tiene la situación de poder elegir y cortarla por eso es un trabajo de a dos bien y esa pelota a qué distancia la juega la red por ejemplo la que te viene esta que te estoy hablando separada ahí también depende generalmente 50 centímetros de la red pero depende mucho del atacante que tiene hay atacantes bajitos que les gusta más tener la pelota más cerquita para poder jugar siempre contra el bloqueo luego puede tener uno que puede pasar por altura esa pelota si va muy cerquita el bloqueo puede ser una interferencia se la puede hasta tocar conviene que la pelota sea separada para que en el ángulo de invasión del bloqueo la pelota pueda tener todavía ángulo de pasar si pasa por altura si la pelota está pegada además si tira está en las manos hablando del nivel depende de la invasión pero más o menos unos 50 o 60 centímetros fuera de la red para que pueda elegir como exacto separada de la red afuera de la varilla nunca esta rápida afuera de la varilla queda solo con la diagonal la distancia separada de la red para que pueda tirar el brazo sin problema porque en esa pelota generalmente el salto no es solo vertical va desplazado bastante hacia adelante para que pueda tener la posibilidad de maniobrar la pelota y ya que estamos en esa pelota rápida y ahí te cambié al atacante ¿dos pasos o tres? ¿dos pasos? general va a decir en eso yo insisto con el último paso la carrera previa depende mucho de la situación viene de la situación de contraataque que por ahí no puede hacer ¿ves? la situación la mayoría son dos pasos pum pum y etc por eso el cambio de saque por ahí sí puede hacer obligarla hacer tres abrirse con situación de recepción perfecta de nuevo la recepción viene yo insisto en las claves que hagan a que el juego sea más fluido si ponemos una regla es para que trate de ser lo más respetada posible que la regla no sea una cuestión de que estamos pensando en la regla y no jugar voy y tengo que hacer tres pasos me fui tres pasos la pelota está ahí tengo que leer donde está el tiempo para salir con la pelota cuando la llamadora toca no cuando si voy a jugar esta pelota rápida ¿sí? cómo me acerco de la manera para que cuando juego esta pelota rápida yo poder estar lo más cerquita de la línea de tres metros para un último paso y estar equilibrada para poder elegir las dos que después eso tiene con desplazamiento si eso después lo trabajamos pero si le doy la regla tres pasos dos pasos me parece que dificulta más que ayudar si que se genere la situación de que ella pueda estar preparada para poder jugar a esa velocidad para jugar a esa velocidad sobre todo en contraataque si el ejercicio de caída de bloqueo y abrirse rápido para atrás que no puede ser de espalda porque si no no llegan llegan porque van a dar fuerza la potencia en el femenino que todavía es más difícil caigo cruzo y ya con un paso ya está de nuevo para volar como sería el contraataque del central para ponerlo gráficamente cuando cae el central generalmente el central de alto nivel no bajan de espalda y suben de nuevo al primer tiempo bajan cruzan con el pie contrario giro y entran directamente no sé si se entendió para jugar ese tipo de pelota si ese tipo de pelota si es una cuestión técnica porque si no y si no está está de la comunicación donde el atacante llama y dice no semi buenísimo bueno si si tiene otra pregunta yo tengo una más dale el toque de segunda cómo lo trabajas cuánto lo trabajas algunos tips el toque de segunda lo trabajo como solución sea táctica o de algún tipo de pelotas por ejemplo todo lo que va muy cerca de la red todo lo que va muy cerca de la red que no te posibilita que si se pasa del otro lado el toque para atrás el toque a una mano sea para alzar el primer tiempo o alguno muy virtuoso la pelota de cuatro que en eso puedan tener la solución a veces no llega a veces no llega que sea una solución del ataque después estoy y a último momento hace el toque de segunda pero teniendo en cuenta que es para hacer ese toque de segunda la resolución perfecta es una pelota buena que no se la podemos dar a otro de los atacantes que están en el juego entonces si cada vez que dijimos antes lo menos me pasaba a mí tengo tres de diez que vienen perfectas y una la uso al toque de segunda después me queda una para hacer el primer tiempo y una para dársela al mejor atacante cuando vino bien para irles cuenta de cuánto lo uso lo uso poco mucho para sorprender porque eso también que sea un arma de sorpresa de la situación de ataque pero que no sea una condición exclusiva del ataque porque eso tampoco sería eficaz como dijimos antes muestro a último momento lo hago te decía lo entreno mucho con las situaciones que van cerca de la red porque eso puede ser una solución sobre todo este para atrás que llegan y a último momento porque eso también es difícil de armar las que van pegadas a la red son más difíciles también de armar sobre todo cuando son más chicos que puede ser un recurso una solución o una situación no perfecta con las perfectas dosificarlo que sea un efecto sorpresa positivo y no que sea puede ser lo uso hasta táctico pero para que después se me quede conmigo y yo te juego el primer tiempo para que juegue todo el tiempo todo el segundo todo el segundo todo el segundo ¿y qué tanto lo trabajás estas pelotas especiales por decirlo así? yo lo usaba poco como ejercicio analítico lo uso en el juego y de nuevo este reconocimiento de las situaciones cuando pasaba después sí lo repetía dependiendo de qué era la situación que quería haber hecho lo repito cuando no funcionó ¿qué querías hacer? esto ¿qué pasó? probá a ver probá estas situaciones si es una situación técnica para corregir la ejecución técnica si es una situación de decisión pero quería tenía el 4 adelante y toqué con la izquierda bueno ¿cuál es otra solución? ¿qué le toca la segunda? ¿qué tiene que hacer en esta situación? que el 4 está delante de Lush para ponerlo después algunos pedían algunos de los chicos querían hacer ejercicios ahí sí va más al analítico de poder darle es un carrito de pelota para hacerlo pero como el riesgo es que sea una de las soluciones para el sistema de ataque no que sea el arma principal porque después y cuando recibo bien tocar el segundo te recibo mal para que no lo toques más bueno si les parece vamos cerrando ya llegamos casi a las 2 horas así lo agradecemos a a Juan la predisposición y cualquier cosa contáctenlo y hagan alguna pregunta siempre está dispuesta exactamente bueno yo gracias que venga Maxi que venga Maxi nosotros usamos las charlas también para ir convocando entrenadores ex jugadores que quieran venir a jugar el Maxi acá ofrecemos asado y playa me encantaría yo es una de las cosas yo viví 7 años en Mar del Plata así que soy de de esta situación donde afectivamente amo estar ahí no pude ir nunca a jugar siempre estuve ocupado ahora estoy en Italia así que apenas pueda iremos al Maxi a estar ahí con ustedes que realmente como lo dije antes no solo por Juan y por Rodri Ronda sino por Cota ahí también una de las instituciones que más ha alimentado nuestro querido volei argentino así que lo que necesiten a disposición siempre no hay ningún problema para Mar Chiguita todas las veces que quieran a disposición muchas gracias Juan muchísimas gracias gracias chicos nos vemos gracias a ustedes un abrazo grande chao mucha suerte un genio un abrazo